Música Mi nombre es Gladia Antipinillán, yo represento a la comunidad Mateo Mirripil y Macro Sector Blanco Lepín, Nincacos, recuperando nuestro cementerio Mateo Mirripil. Necesitamos que el cementerio sea arreglar, sobre todo el cerco, la entrada, para recibir a nuestros familiares a este campo santo. ¡Vincamos recuperando nuestro cementerio Mateo Mirripil! ¡Jota A9L!